Muy buenas gente, aquí estamos en el cuarto tutorial de ZBrush y bueno, en este caso os voy a enseñar como, bueno, lo que es el Dynamesh, ¿vale? y para que se usa Es, bueno, es una de las cosas que diferencia de otros programas del mismo estilo de Sculpir y es la mejor herramienta que tiene este programa Bueno, si le damos a la coma, abriremos esta ventanita de aquí y tenemos aquí esferas de Dynamesh, ya están creadas con esta propiedad de Dynamesh, ¿vale? Vale, clicamos dos veces, muy bien gente, pues aquí estamos con la pelota, no me dejaba acceder porque estaba grabando, no sé por qué Parece ser que el programa daba un error al grabar con seleccionar esa pelotita, esta esfera y entonces he parado de grabar y he entrado y he puesto a grabar otra vez, ¿vale? Es un error que me da el grabar, no es por el programa ni nada parecido, ¿vale? Pues nada, una vez seleccionado en la pelota de Dynamesh, lo primero que hago siempre es cambiar el material, esto en los anteriores tutoriales está todo explicado Cambiamos de material y en la paleta de geometría, Geometry aquí en Tools, tenemos una de Dynamesh, como vemos Y este, por ejemplo, esta pelota ya está activado Dynamesh, porque hemos elegido la esfera de Dynamesh, ¿vale? Entonces esta propiedad está activa en esta esfera Lo que vamos a hacer es pulsar Shift-F y veremos toda su geometría, todos sus lados, estas son las caras de la pelota Como vemos, todas las caras, ¿no? Cuanto más resolución le demos al Dynamesh o menos le demos, por ejemplo, si le damos un poquito más, le damos 20, por ejemplo Si le damos 20 o 24, si vemos, si hacemos Dynamesh, para hacer Dynamesh tenemos que pulsar Control y arrastrar fuera de nuestra geometría Y vemos que cuanto menos resolución ponemos, menos caras tiene esto, o sea, menos definición tiene ¿Veis? Si quitamos esto, ¿veis que tienen menos caras, no? Comparado con antes, vale Lo primero, quitamos el suelo, no me gusta tener el suelo ahí Y por cierto, cuando tengamos la perspectiva, cambiamos en Draw a 25, esto ya está explicado también en los anteriores tutoriales Muy bien, pues ahora que tenemos esto, os voy a explicar un poquito lo que es el Dynamesh, el concepto del Dynamesh Nosotros cuando estiramos, o sea, esto tiene unos lados, bueno, vemos que tiene unas caras que son bastante uniformes, ¿no? O sea, cada lado es más o menos igual, aunque hay diferencias, pero bueno, más o menos son iguales Y entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un, no sé, un cuerpo con unos brazos Tenemos que sacar los brazos desde aquí, ¿no? Entonces, si estiramos para hacer el cuerpo por aquí, imaginaos, estiramos así, yo que sé Estoy haciendo sin más, ¿eh? O sea, simplemente para que veáis la geometría, estéis atentos a la geometría Si... o una cabeza gigante de alguien, imaginaos que la cabeza de alguien es así, no sé Por ejemplo, así una cabeza grande Vale, aquí estamos viendo que estos polígonos de aquí, a ver si... Estos de aquí, vemos que se están estirando, o sea, no es lo mismo los polígonos de aquí que los de aquí, ¿no? Estamos estirando, y a la hora de esculpir, o sea, cuando esculpimos, que ya hemos visto como se esculpen en el anterior tutorial Vemos que, ¿qué efecto hace el esculpir? ¿Os fijáis? Porque tiene pocos polígonos, o sea, y están estirados Por ejemplo, si esculpimos aquí, vemos que lo hace mucho más uniforme, pero si hacemos aquí, está mucho más estirado Entonces, lo que hace el Dynamesh es control y arrastrar fuera Es crearnos caras uniformes por todos lados Entonces, ahora ya podemos esculpir por todos lados igual ¿Os fijáis? Ya no hay caras estiradas Lo que hace el Dynamesh es cubrir toda geometría con nuevos polígonos uniformes Entonces, a la hora de, por ejemplo, esta cabeza tiene cuatro brazos O sea, imaginaos, esto ya os enseñaré como se hace, ¿vale? En otro tutorial Eh, mira, ahí Eh, imaginaos que tiene dos brazos, yo que sé, así, ¿no? Y fijaros en los brazos Que, que polígonos tan estirados tenemos, ¿no? Y esto a la hora de esculpir, o sea, fijaros a la hora de esculpir Que no es lo mismo esculpir en la cabeza Que está así Que esculpir en el brazo Mira, fijaros como esculpe, ¿os fijáis? Porque los polígonos están estirados Entonces, eh, para crear nueva geometría Donde están los polígonos estirados Clicamos control y fuera ¿Ves? Ya está, ya está creada la nueva geometría Y ya podemos esculpir aquí, ¿os fijáis? Entonces, el Dynamesh simplemente lo que te hace es Reconstruir la geometría y dar unas caras, eh, uniformes a toda la geometría Cuanta más resolución pongamos aquí, mucho más detallado será Fijaros, tenemos estas caras, si ponemos por ejemplo a 192 Tendremos, bueno, espera, ahí Calcula, o sea, tarda más en calcular, eh, por cierto Cuanto más caras, más tarda en calcular Pues eso es, vamos, de lógica Está cargando aquí la barra de arriba, si os fijáis Claro, es que el ordenador está grabando también, por eso tarda tanto Y fijaros la de polígonos que tenemos Y mira, fijaros, Active Points Teníamos 12.000 polígonos y ahora tenemos 757.000 O sea, fijaros la diferencia, ¿no? Entonces, ahora, a la hora de esculpir, fijaros Cómo hace el trazo, o sea, fijaros que suave lo hace, ¿no? Si queremos hacer cualquier cosa, pues Lo hace súper suave Entonces, bueno, la base del Dynamess es esa Reconstruir la geometría Y ahora os voy a enseñar ya por último En Dynamess Claro, nosotros hemos elegido Una, eh, una esfera con Ya con esa propiedad ya puesta, ¿no? Vamos a meter otra esfera O sea, o cuadrado, o lo que queramos Con el Append Eh, sumamos un objeto geométrico, ¿vale? Aquí tenemos objetos geométricos básicos Y metemos un cubo, por ejemplo Entonces, aquí tenemos Vamos a mover esto Movemos Esto Así Un poco más Que el cubo está al lado Así Muy bien Quitamos la geometría O sea, siempre esculpimos sin geometría Os estoy enseñando la geometría Para que veáis cómo Cómo funciona esto Y elegimos el cuadrado ¿Vale? Entonces Aquí tenemos un cuadrado Pero fijaros En los lados No es Eh, no tiene Dynamess Fijaros la diferencia ¿Os fijáis? Entonces Eh Para convertir esto a Dynamess Simplemente entramos en geometría Y vemos que no está clicado Esto O sea, en amarillo Bajamos un poco a 24 Y le damos a Dynamess ¿Os fijáis? Ahora sí que se ha creado Dynamess Entonces Esta geometría Sí que se puede Eh Estirar Y lo que queramos Y volver a hacerlo Un ejemplo Cuando no tenemos Dynamess Vamos a estirar Por ejemplo Este objeto por No sé Por aquí Me da igual Vamos a estirarlo Ponemos Control Estiramos fuera ¿Ves? Y no hace Dynamess O sea, es que no tiene Dynamess Entonces Si tenemos Dynamess Por ejemplo Vemos aquí que tiene una resolución De 97.000 polígonos Aquí, arriba Entonces Si esto Lo estiramos así ¿Ves? Hacemos clic fuera Calculará Y nos creará Nuevo polígonos ¿Os fijáis, no? Pues esa es la base de Dynamess Eh Con esto podéis crear Absolutamente Todo lo que queráis Porque claro De un cubo O de una esfera Podéis sacar un personaje entero Podéis sacar una casa entera Podéis sacar un escenario entero O sea, lo que queráis Porque claro Aunque estiréis Por ejemplo Si esto es un Con mucha imaginación Pero Imaginaos que ponemos A 56 Vale Y esto es Eh Es que me da igual Lo que sea Por ejemplo Una casa Voy a hacer un poco chapuza Pero bueno Hacemos así Y A ver Ahí Hacemos a No, así no Ahí Vamos a quitar estos Estos manchones Ahí Perfecto Y vamos a estirarlo para arriba Porque es una viga Yo que sé Una viga Venga, así Cogemos esto Que ya os enseñaré lo que es El transpose Y venga Ahí tenemos una viga Claro Los polígonos se han estirado Fijáis, ¿no? Como se estiran Pero bueno Hacemos Dynamess de nuevo Y se pondrá todo bien Ya está Ya tenemos una viga Aquí Eso sí, claro Eh Hay que suavizar todo esto ¿Veis? Se suaviza así bien Bueno Lo que queráis Pero ya se ha hecho la viga O lo que sea De una esfera O de una cosa geométrica Podemos sacar Todo lo que queramos O sea, con el Dynamess Con lo que bueno Espero que os haya gustado el tutorial Si lo votáis y compartís Pues subiré más Según lo que pidáis ¿Vale? Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!